Un amigo por aquí estamos preparando un aro para atrapar una caiba Con este venga o barco de pesca, vamos a agarrar aigas, a ver si están cayendo ahorita Vamos a intentar escenar los pesca de una carnada, aquí está un padre Amarrarlo Amarrarlo, para dejar a la carnada a las aigas Ya está cerrado el aro y el trabajo que está fijado Voy a pegarlo allá Tenemos que esperar un rato, en un minuto, a ver si puede caer algo por ahí Ok, un ratito bueno Bueno, aquí estamos preparando otro aro para las aigas, otro jaivero Vamos a meter estos bagrecitos, estos bagres Vamos a desenredar el aro Los amarramos para guardarlos, pero bueno, ahorita vamos a usarlos Y vamos a ponerle la carnada Y vamos a agarrar los bagres, cortarlos Para que así atraiga la jaiva Para que así atraiga la jaiva El otro O sea, que se le vea la carne bien para que atraiga la jaiva Y lo procedemos a amarrar Y bien amarrados para que no se suelten porque tiene corriente Y procedemos a meterlos al agua A ver A ver A ver Echamos Todas estas técnicas de pesca nos las enseñaron nuestros, mi papá, mis tíos Y, pues bueno, esto tiene mucho tiempo que venimos para acá Que, desde que éramos, que éramos adolescentes veníamos para acá A esta área Si nos enseñaron a pescar a jaivas Pues vamos a viajar acá A ver si ya Espero ya tiene rato A ver si podemos sacar algo En este área Hay que sacarlo rápido, pues Si no se espantan las ayunas aquí están Pero esta está muy chiquita Vamos a regresarla Ahí Vamos a tirarlo otra vez Vamos a probar a ver, para sacar el lado a ver si se ve una caja Vamos a ir a la cara Vamos a ir a la cara Vamos a ir a leir Son unas pequeñas salitas, pero las vamos a regresar Ahí está el amigazo aquel, ahí está, tienen sus trampas igual de caideros Nada más que ellos tienen un tipo de garrafón de agua, creo que son de 30 litros Ahí los adaptan como para trampas y los ceban, pasan una línea, no sé, dependiendo de cuántos garrafones tengan Y ya de ahí van revisando y van sacando Aquí vamos de nuevo a sacar a ver qué podemos sacar, si podemos sacar otra jaibita Vamos a ver Ahí salió otro Muy chica, vamos a dejarla ir, que vaya Vamos a ver acá en este otro Nada, a ver A ver, en este último que pusimos Nada, no está Bueno, pues aquí vamos a arreglar las jaibas, como nosotros las sabemos arreglar Vamos a empezar con esta Que más o menos vean cómo las arreglamos Le agarramos las patitas y le quitamos la concha Vamos a echar la basura aquí de este lado Para que ahorita lo recogemos Y Quitamos 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 las agallitas que tiene Básicamente le dejamos La pura carnita La pura carnita Igual le quitamos esta parte de atrás La cascara que lleva atrás Y las partes que lleva aquí adelante Hay que tener cuidado Esta caña es una mordida de estos animalitos Ahí está Ahí está Ahí está una ya limpia Vamos a agarrar otra que está acá Hay que tener mucho cuidado Esta no la voy a agarrar Agarrar, agarro una así Con la concha Vámonos Aquí está Aquí está Aquí está la hueva Que tiene aquí No sé, esto es la huevita Para que Echamos al agua Vamos a agarrar otra ponemos las agallas y le quitamos la parte de atrás y si ya esto sale en la casa pues ya se limpian antes de cocinarla vamos a agarrar otra pegaditas listo las agallas dejamos todo lo demás si no las limpiamos luego se vacian, la carne se seca y la carne toda la echan como espuma bueno vamos a limpiar la ultima y luego de ahi cortamos con las agallas nosotros preparamos ya sea que las asamos al mojo de ajo en otras ocasiones se pueden hacer en Chilpachola igual es muy sabroso y 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